Coalición por Melilla quería que la Asamblea instara al gobierno español a que a su vez pidiera al marroquí que investigara la muerte de Emin y Pisli a manos de sus fuerzas armadas. Según Yasin Puertas, el Grupo Popular estaba de acuerdo en que se podría responder al país vecino, sin embargo, lejos de ello, Aim Broda se sorprende. No se le ocurre otra cosa en la sesión plenaria del pasado viernes que radicalizar su discurso cuando le dice a CPM que esa labor es más propia de esta formación política por su cercanía a Marruecos. Sus palabras afirma ha ofendido a la mitad de la población de la ciudad. Por ejemplo, el tema de Emin y Pisli era algo que estábamos todos de acuerdo en que se podía pedir al gobierno que de alguna manera pues siguiera presionando a Marruecos para que se concluyera esta investigación que ya va por tres años. Y resulta que llegamos al pleno y no se le ocurre otra cosa al señor Inbroda que decirle a los musulmanes de Melilla, porque nos habla en esos términos, no nos habla en los términos de un grupo parlamentario, nos habla en los términos de ustedes que tienen tan cerca Marruecos, por qué no van a Marruecos y le exigen ustedes a ellos que actúen en contra de estas dos personas. Por otro lado, CPM ha anunciado que iniciará una investigación exhaustiva para determinar si se han cumplido los protocolos en el caso del menor argelino separado de su madre hasta comprobar su parentesco. Manifiesta que lo ocurrido escapa de toda lógica, porque se ha creado un mal más grande que el que se pretendía remediar con la separación de ambos en virtud de una ley que no está muy claro que se haya aplicado correctamente.